El Real Madrid ya está acostumbrado a esto, a lo de ganar la UEFA Champions League. Esto no les viene de nuevo, precisamente. Seguro que ya saben cuál es el protocolo a partir de ahora. José Belángel, esto se lo saben ya de memoria, como quien dice, y vamos a ver ahora cómo posan ante las cámaras. Ahí va, el capitán del Real Madrid, va a agarrar la copa, algo a lo que ya está acostumbrado. El Madrid, de nuevo, una vez más campeón de Europa. Se nota que esta competición es la suya y se nota que siempre son duros en una final. Mientras sigan cosechando títulos tan importantes como el de hoy, tan importantes como la Liga de Campeones, tan importantes como la UEFA Champions League, pueden salir el voto como quieran. El equipo se acerca a la parte del estadio donde se ha disfrutado la final y donde está ubicada la afición. Para agradecerle la presencia y el apoyo a lo largo de toda la final de esta UEFA Champions League. Es un momento de éxtasis, de felicidad, sobre todo a Miguel Ángel. La ocasión que tiene cualquier deportista de conectar con su público es increíble. Ahora el equipo protege a sacarse la punta en un conjunto ganador de la Europa Champions League. La primera vez es lo que la gente está haciendo el de la historia de la Europa Champions League.